¿Pensaste alguna vez cuando entraste en política que te podías ver como candidata a Lenda Cari? La verdad es que no. Yo cuando entré en política entré sobre todo pensando en eso, en qué podía aportar yo desde mi conocimiento, desde mi experiencia como profesora del derecho constitucional y de las cosas que yo investigaba desde el derecho constitucional que tenían que ver con los derechos humanos y con el reconocimiento del derecho a la igualdad, a la diferencia, la diversidad, la cohesión social, la integración de lo diferente. Eso era mi tema de investigación y entonces yo pensaba que desde ahí podía aportar a un programa global pero siempre desde detrás, un poquito a la sombra. Nunca pensé que me iba a tocar estar en primera línea y dando la cara y representando, siendo la cara de este mismo proyecto en Euskadi.